Hola Barabongo, ¿dónde andamos? Aquí buscando piedra Estamos de compra aquí con el camarada Montones de piedras Mira como tienen el piso, puro piedra ¿Eso es piso de piedra? Sí, eso debería de tener unos 90, 100 años Esto aguanta unos millones de años Eso fuera bueno que pusiera el presidente de Guatemala No, el presidente no ayuda nada primo Todo corruptado Bájate ahí primo, te voy a subir un video de esa tierra De esa tierra para que tome una fotografía No, no está bueno primo Grábalo el video ahí primo, queda más cerca Apago Ahora pues mis amigos Con el bien o que ya que andamos ahora De la tarde Andamos aquí en la fábrica de piedras Ahí está una maquinaria grande Está transportando piedras planas Ahí estamos mis camaradas Vamos a hacer Dando un poquito de vista acá Ahí está Si alguien conoce este lugar Si alguien reconoce un lugar así Aquí donde andamos ahorita Creo que ya terminaron de sacar piedras por estas planas Igual ahí Ahí está el mero mero El jefe El Yellow Jacket Echaron un vistazo Este si es un verdadero mina Ahí sacan la piedra De este maquino Está abajo y lo sacan Ya traemos cargado el camión Está lleno de pura piedra Sí, creo Todo bien Además lo que hacemos nosotros ahorita Puro trabajo de piedras Puro trabajo de piedras camaradas Entonces Hay que buscar un lugar donde está un poco barato las piedras Porque si uno vive en la ciudad Está muy carísima Más peor ahorita ya subieron los precios Entonces Aquí encontramos el lugar Donde sacan las piedras Flagstone Ahí están los colores Ahí Son a las que no pedacean Lo cortan o pedacean A lo mejor aquí hay oro Prim Aquí está uno Aquí Bueno primo Vámonos Mira camarada Que chugada de piedras Piedras naturales Esto que es piedra Vámonos Vámonos Álvaro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!